Ojalá sea este cabrón, o sea, mamón, ya sea... ¡Ah! ¡Ven! 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 ¡Ah! ¡Ven! Sean bienvenidos una vez más a TurboFostone Sport. Yo soy Chad y estamos de vuelta con la jornada deportiva de Fall Guys en este deporte extremo que aún, aún no le hemos agarrado la medida. Ya va ahí más o menos, ya por ahí, ahí tenemos estrategia, ya tenemos un poquito de callo, pero no caen las coronas en vivo. Bueno, a la hora de la grabación, pues a la hora de la grabación, ahorita tenemos un uniformecillo así como de fútbol, como de baloncito, pero con tutú. A ver si eso nos trae suerte, a ver si eso nos trae las buenas oportunidades para vencer de una vez por todas esa maldita corona y que lo vean, que presencien esta onda. Así que sin más preámbulo, muchachos, les doy la bienvenida a TurboFostone Sports. Primer evento de este primer round, que es Night Fever, el evento este que metieron en la segunda temporada. Ya lo tenemos dominado, bueno, eso creemos, porque de repente nos ponemos a hablar y decimos, tómala, ya está. Y nos llegan con la sorpresa de que, ya saben, de repente un lleguesillo ahí y salimos volando al demonio y los corajes empiezan con todo. Y arrancamos de una vez, pasamos primero las hachas, ahí están, peligrosas como siempre, pero si le tomas la medida es solamente uno de rutina. Es algo ahí tranquilo, aquí vienen los pinchos, los pinchos que te botan al demonio. No sé si eso lo pusieron desde un inicio, pero de repente te mete un golpe y te saca volando hasta el demonio, muchachos. Aquí viene la voladiña pernamucana, claro que sí, una marca registrada del canal de nuestro personaje. Aquí está, aquí está, vamos pasando los rodillos, vámonos, ay, por poquito nada más nos pasa rozando la cauliflower. Ahí está, ahí está, ahí está, de una vez, de una vez, espera su turno, espera su turno, no hay por qué apresurarse. No importa, pasen primero, mira, ahí está, ahí está, vamos a esperar a nuestros compañeros. Pásenle, rápido, es por allá, muchachos, es por allá. Vámonos, más, más otros, 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 cómo demonios, no, apúrense, apúrense, que tenemos que llenar esta onda y apenas vamos once. Ahí vienen unos cuantos, ahí vienen ya para llenar los quince, ya con esto hacemos veinte. Espérate, si estoy dando indicaciones, muchachos, estoy dando indicaciones, mira, espérate, es para allá, es para allá, pásale. Bueno, ya, califícame, chingar. Yo andaba dando indicaciones, así como los aviones, ¿no? Cuando de repente empiezan a dar la lucecita, es por aquí, es por aquí, te tienes que parquear aquí. Ah, por cierto, en esta semana se desbloqueó ese uniforme por aquí, vamos a ver si por acá podemos agarrarlo. A ver, ah, ya no, bueno, por ahí se alcanzó a ver que es de Godzilla, muchachos, se ve, pero impresionante, se ve impresionante. Tal vez una de esas nos lo pongamos, pero hay que ver, hay que ver, cuando vamos al siguiente evento. Door Dash es el siguiente evento en este primer round en Turbo Foster Sports. Es un jueguito en el cual, o la puedes pasar bastante fácil, que dices, ah, no hay problema, hasta primero lo pasé, o se puede volver un infierno, muchachos. Depende de las decisiones que uno tome. Así que vamos a ver si contamos con la suerte de seguir a las puertas que sí se abran, porque si no, uy, la que les cuento, muchachos. Mira, aquí de enfrente va el Godzilla. Vámonos todos, vámonos todos en grupo. Vámonos, vámonos, Vicky Godzilla se arrepintió al último momento y de repente, que qué, que qué, me estaba frenando a todos. Vámonos, vámonos, robotsillo, allá va al lado de nosotros. Vientos, mira, esos dos van, van codo a codo abriendo el camino. Eso es todo, muchachos, ya ven lo que les decía de la suerte. Hay sujetos que ya se las sunburns, ya se las sunburns. Ese güey trae mapa o algo así. ¿A poco es tan predecible? Vean, vean, ese güey iba a chocar seguramente. Y de repente, a ver, ojalá sea este cabrón, o seas mamón, ya se... ¡Ah! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ah! ¡No! ¡Aguanta! Ahí está, corre, 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 corre. No seas mamón, no seas mamón, corre, no seas mamón. ¡No! ¡No, por favor, no! ¡No me dejen fuera y con su madre, no! ¡Oh! ¡Otra vez en el último lugar! De amor, es que bueno que salté, güey. ¡Oh, por Dios! Yo ya me estaba haciendo... Es que, ¿vieron? ¿Vieron cómo iban todo el trayecto en los primeros lugares? En el último... ¡Entré en el último! ¡Entré en el último! ¡Ah, vamos a ver qué demonios sigue! ¡Ya vieron lo que les comentaba! ¡Ahora seguimos con Hoopsie Legends! Este es nuevo, este es nuevo, al menos para mí, muchachos. Al parecer, cada uno de nosotros tiene que lograr seis puntos, o sea, pasar por todos los arillos. Y el dorado, creo que existe uno dorado. Ese nos permite ganar, creo que al parecer... ¡Ah, shit! Cinco, cinco puntachos, muchachos. Vamos, vamos, vamos para acá. Aquí el chiste, ¿saben cuál es la onda? Déjame jalar unas escaleritas. ¡Ah, ya está el desmadre aquí! ¡Venga, vámonos! Es que de este lado es mucho más probable... ¡Ah, está el...! ¡Hijo de su madre! Estaba el dorado. No, ya bailó. Ya hay un calificado, sí, a fuerza. Es que les digo que estos... ¡Ay, cabrón, espérate! Andaba haciendo acá... ¡Ah, ya dejen! ¡Ah, hijo de su pinche, hermano! Ahora anda muy cabrón esto, muchachos. La verdad, lo he jugado un par de ocasiones. Creo que nada más. ¡Sube, sube, sube, sube! Antes de que me lo ganen, cabrón. ¡Sube! Eso, eso. ¡Uy! Venga, por poquito y la calabaceo, pero en grande, muchachos, en grande. Aguanta. ¡Hijo de su madre! Ese saltó, pero chulo el hijo de la chingada. ¡Vámonos, vamos, vamos! A ver, a ver, a ver, a ver. Aguanten, aguanten, aguanten. Puede ser, puede ser que aquí estemos logrando la calificación, porque todos estamos esperando el Dorado. ¡El Dorado! ¡Ah, ya lo vi, ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡No, espérate, espérate! ¡No seas mamón! ¡No seas mamón, cabrón! ¡Mira, ahí está, ahí está, ahí está! ¡No, no! ¡No, no, espérense! Yo quiero tomar una oportunidad. Quiero tener una oportunidad. Quiero, quiero, quiero. Pero aguanta, aguanta, aguanta. Ya está girando, ya está girando. ¡Uah, sí! ¡Se los gané todos esos juegues! ¡Uah! Yo me imaginaba que iba a estar más complicado. Bueno, de hecho, si no fuera por esa, porque a la primera, o sea, me subí, me planté, espera que esa madre diera vuelta, que el otro carnal fallara y de repente lo atravesé, pero chingoncísimo, ¿eh? Al puro tiro, muchachos, al puro tiro. Afortunadamente, yo pensé que nos íbamos a tardar un poquito más. ¡Qué bueno que hay, güey! Porque, vean, vean, vean lo desesperante que es, mira, el jodoxito. Le falta uno, nada más. Aún así, se califican 17. ¡A la madre, no! En lo que esperamos a esta onda, vamos a ver el siguiente evento de una vez. Ya veremos quién demonios está calificado al siguiente evento, que parece ser la semifinal. ¡Aquí estamos en la semifinal! Wall Guys es el evento elegido. Ya saben, tienes que colgarte de todos los bloquecitos y tratar de llegar con todo al otro lado. Así es que vamos a intentarlo con todo el poder, con el poder del tutú. ¡Cómo de menos, no! ¡Vámonos! Ahí está Godzilla siguiéndonos de cerca. Ahí vamos, Unicornio y yo peleando con todo. ¡Ay, me metí un buen trancazo, pero sabrosísimo! Vámonos, aquí estamos, aquí estamos. Podemos subir, ¿no? ¡Pero te gana el bueno, gracias! ¡Gracias, muchacho! Te lo agradezco, te lo regresaré en la próxima vida. ¡Vámonos, vámonos! ¡Opa! ¡Párenme, párenme, párenme! ¡Oh, qué buena onda! ¡Vámonos, muchacho! El de abajo, ¡hey! No seas malo, sube. Alguien tiene que empujar, no sean mala onda. Vamos a estar aquí hasta que... ¡No, pero alguien, empújenlo! Es que yo no me puedo bajar, no puedo hacer acá la chida, mira. Ya nos hace falta... Este es el único... ¡Ah, no! Allá hay otro, allá hay otro. Por el cual podemos subir. Yo creo que nos la van a aplicar y van a empezar a subir el otro, porque nosotros ya estamos aquí bien chingones. Sí, ah, güey, se los dije, se los dije. ¡Vámonos, mira, ya se fueron todos, ya se fueron todos rayos! ¡Oh, pa! ¡Shit! Se los dije, muchachos, no la aplicaron, pero chulo, ¿eh? Chulo. Vamos, te ayudo, canal, te ayudo. ¡Vámonos a eso, eso! ¿Viste? Trabajo en equipo, papi. ¿Pasaron todos? Ah, sí alcanzaron a pasar, cabrón. ¡Oh! ¡Shit! Por poquito se hubiera estado impresionante si lo agarrabas, abrochi. A ver, robotcito, te va a devolver el sabor oral. El sabor. El favor, muchachos, el favor. Ahí está, ahí está. Vámonos, vámonos. Ahí está, a ver si podemos saltar desde aquí. ¡Chingale! Ya se empezaron a subir todos. ¡No! ¡No! ¡Espérenme tantito, espérenme tantito! Aguanten, aguanten. ¡Oh! ¡Eso! Venga, venga, sí se puede, sí se puede, sí se puede. ¡No seas mamón! ¡No! ¡Este cabrón lo quitó! ¡Este cabrón lo quitó! ¡Wow! Es impresionante. Vamos a quitárselo ahora por güey. Eso, eso. ¿Cómo demonios? Mira, anda de jocosón ese carnal. ¡Hijo de su madre! No, dijo, si no gano yo, no gana nadie. Ya nada más quedó el último. ¡Y se acabó! ¡Nos han eliminado! ¡Qué ronda tan rara de sujetos! Pues la neta, pues yo creo que ese güey hizo la maldad y dijo, ya vénse todos al demonio. Y aquí nadie pasa más que yo. Pues nos vemos en el siguiente round. ¡Vámonos! Round número 2. Comenzamos con Night Fever de nuevo. Ya vieron hace rato, ya está medida, ya está hecha. Esta la vamos a pasar rapidito, muchachos, rapidito. El chiste es como, ahorita vamos a ver si podemos ponernos jocosones, ya que esta presumiblemente la podemos pasar más tranquila. Así es que vamos a ver si podemos jocosear un rato, ¿no? Ya me hace falta, muchachos. Siempre me han jocoseado a mí. Que no, que no pueda yo hacer una. No, ¿no creen? ¡Ay, cabrón! Me rebanó un poquito como la espalda baja, muchachos. Ahí me dio, ahí me dio sobrecillo, sobrecillo. Vamos detrás de los Godzilla. Militas, espérate, carmes, que se arrepienten al último momento de pasar y joden a los demás. Joden a los demás. ¡Ay, wey! No nada más me lancé, pero especialmente bonito esta vez. Es el tutú, muchachos. Es lo que está haciendo la magia de... ¡Ay, cabrón! Topé con pared y voy inconsciente ahí. ¡Véate, aguas, aguas! ¡Dejen de jalar! ¡Dejen de jalar! ¡Oh, shit! ¡Te los dije! ¡Ay, ay, ay, ay! Por andar diciendo que ya la teníamos medida. Por andar diciendo que andamos. ¡Ay, ay, chistos de pedra! Toda esa onda y nada. ¿Cuál, cuál, cuál? Nos están andando en la madre. Ven aquí, cabrón. Ven aquí, tú me jalaste hace rato. ¡Vale! ¡Chingao! Ven hot dogcito, hot dogcito. Vamos a tratar de empujar al hot dogcillo. ¡Ay, wey! Ya son un chingo. Espérate. Ah, todavía es suficiente. Ah, ya se fue. ¡Oh, mira! Ese güey tiene un sombrerito bonito. ¡Ah, pero ya ni nada! Ya nos clasificamos, demonios. Vamos al siguiente evento de una vez para acelerar las cosas. ¿Cómo no? El viejo conocido Wirly Geek. Vámonos con todo. ¡Vámonos con todo! Porque a este lo conocemos de pe a pa, muchachos. Creo que a este no le han metido ninguna variante, ¿o sí? Bueno, que yo recuerde, todo siempre ha sido igual. Así es que vamos a ver. ¡Qué onda! ¡Arrancamos detrás del Changi Brix y los Godzilla! Ahí vamos. Ahí va. Espérate, yo voy de este lado. Yo voy de este lado. Ahí está. Como que se me hace más cómodo llevar de frente la manecilla. Y ir atrás. Aguado, aguado, aguado. ¡Uhú! ¡Vámonos! Ya la tenemos medida. Esa se los dije. ¡Ay, cabrón! Ahí está. Vámonos, vámonos. Esto es la única variante que he visto que le han puesto, creo. No me acuerdo, muchachos. No me acuerdo, la verdad. Espérense, espérense. ¡Oh, qué bueno! Vamos a subir así a la vieja usanza. ¿Cómo no? Espérate, me estoy quedando muy atrás, ¿eh? Pero creo que es suficiente para clasificar. ¡Oh, oye! Pero solo son 29. ¡Ah! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Como el viento! ¡Corre! ¡Uy! ¡Uy! ¡Aléjate de mí, biche pollito! No sé qué seas. ¡Oh, no! ¡Eso! Perfecto. Vamos a la segura, muchachos. A la segura. ¿Sí llegamos? Sí llegamos. ¿Cómo no? Sí llegamos. Vámonos. Espérate, espérate, espérate. Corre, corre. Ahora siento que va muy lentito mi Fall Guy. Vámonos. Eso. Ya salió volando uno. Ya salió volando otro. Y ahí van cayendo todos como moscas. Ahí está. Perfectamente sincronizado. Ahí se están yendo muchos. Espérate. No, no, no seas mamón. Es que ese güey me va a agarrar. Vámonos. Ya estamos, ya estamos. Ya estamos. No hay que preocuparnos. Todo bien, todo chidito. Ya lo terminamos perfectamente. Y faltan solo nueve. Solo nueve por clasificarse. Pero ya lo veremos en un momento más. Vamos al siguiente evento para no perder minutos preciados en esta jornada deportiva de Turbo Forstown Sports. Vámonos. Wow, guys, de nuevo. Por si no la hicimos bien la anterior, dijimos toma tu revancha. De una vez, de una vez la revancha. ¿Cómo no? Pero aquí estamos. Aquí estamos con la actitud correcta, muchachos, para lograrlo. Venga, bolita de fútbol con tutú. Vámonos. Ahí estamos, ahí estamos. Me cuelgo tranquilamente. Me cuelgo bien. Me cuelgo como en la NBA. Vámonos. Ah, chingada. No creo que no era necesario eso, pero ahí está, ¿no? Ahí está, vámonos. Aquí, de este lado. Ya nos pusieron el camino. Ahí está. ¿Cómo no? Ajá, la baraja. Se andan abriendo acá lugares inóspitos. Chíngale. ¡Oh, qué buen agarre! ¡Súbete, cabrón! ¡Súbete! ¡Ay, güey! ¿Por qué se quedó ahí? ¡Ah, shit! ¡No! Pero tenías que agarrarte, güey. Tenías que agarrarte. Ven. Vamos a llevar a este. Vamos a llevar a este. Eso. Para acá, para acá, para acá, para acá. Para acá. Porque necesitamos ese. ¡Ah, qué necios demonios! Ese trabajo en equipo se va al demonio, muchachos. Pero totalmente al demonio. ¿Se está subiendo por allá? ¡Ah, shit! No puede ser que vamos a terminar eliminados otra vez en este maldito evento. ¡Ahí voy, voy, voy! ¡Aguanten, hijos de su madre! ¡Ah, caray! ¡Ay, no, no! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Pérense, pérense! ¡Ah! ¡Maldito! ¡Maldito Godzilla, chinga! ¡Es que estos cabrones! Todos queremos subir, todos queremos hacer. ¡No! Ya se subieron un chingo. Y luego está bonita esta madre. ¡No, no, 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 Godzilla! ¡No, me la debes, cabrón! ¡Me la debes, güey! ¡Me la debes, carnal! ¡No, no, 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 no! ¡No te desmayes ahorita! ¡No te desmayes ahorita! ¡No! ¡No! ¡Otra vez con un demonio! ¿Por qué la vida me odia? ¿Por qué? Si este ya lo tenía dominado, muchachos. Me hubieran visto volar. ¡Cuál el pinche viento ahí dando la vuelta! Y clasificando como Dios. ¡Pero ahí está! ¡Vamos al siguiente round! Comenzamos el round número 3, que esperemos sea el bueno con el siempre y siempre complicado DoorDash. ¿Ya lo vieron anteriormente? En el round anterior, en el primero, estábamos caminando tranquilamente en los primeros lugares y de repente se le hinchó hacerse ahí el cuello de botella y se hizo un desmadre bien bonito. y afortunadamente atravesamos la meta en último lugar. ¡Pero bueno! ¡Arrancamos este! Y tengo el presentimiento, muchachos. ¡No! ¡Pues ya valió! ¡No! ¡Qué buen! ¡Qué buen presentimiento traía, muchachos! El primer obstáculo y valió mal. Ahí están las variantes. Ahí están las variantes. ¡Quíten esa madre! ¡Es que cómo es estorboso todo! ¡Vámonos! ¡Ya se abrió! ¡Ya se abrió! ¡Vámonos! La decisión que tomes, síguela. Porque si cambias en último momento, lo más seguro es que te boten al demonio. Ahí sí está. Ahí estamos. Ahí están. ¡Levántate, huevón! ¡Ah! ¡Carambas! ¡Carambolas! Es que estos carnales... Imagínense, imagínense cómo se pone esta... Cada... Yo creo que esa cosa, esa cosilla que está dando vueltas... ¡Ah! ¡No seas mamón! ¡No seas mamón! ¡Ah! ¡Carambolas! Lo bueno es que es el primero y clasificamos como 5.000, porque si no, estaría bastante, bastante enojado, muchachos. Demasiado. ¿Vieron cómo me abrieron? ¡Ah! ¡No, no, no, no! Eso solamente... Eso solamente nos pasa a nosotros, a los que no hemos ganado en vivo, muchachos. ¡Maldita sea! ¡Pasemos de una vez al siguiente evento! ¡Ahora toca Night Fever! Ya vieron que los pasados los concluimos como dioses, pero ahora que se clasifican menos, no sabemos qué demonios nos esperan, no sabemos si realmente vamos a clasificar. Bueno, son 30, son 30. Todavía tampoco es tan tan extremo el asunto. Solamente dejarían fuera como a 13, ¿no? Al parecer algo así. ¡Cabrón! ¡Ya me atoré en el primero! ¡Ya me atoré en el primero! ¡Pero demonios! Yo ya ahí diciendo que era el dios de esta madre y de repente... ¡Ay, no! ¡Ya me atoré! ¡Ya me atoré y voy a perder! ¡No, no, 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 no! ¡Guanta, aguanta! ¡No, cómo no! ¡No te eches la sal tú solito, carnal! ¡No te eches la sal! ¡Quierete tantito! ¡Quierete tantito! ¡Oh, hijo de su madre! ¡Vamos por la orillita! ¡Origibrips! ¡Origibrips! ¡Sabros! Esta funcionó, funcionó perfectamente. Ahí vamos. ¡Clasificamos de una vez! ¡Aviéntate, aviéntate, mijo! ¡No, pero no al vacío, chingado! ¡Ay, demonios! ¡Qué tranche, qué tranche! ¡No, quítense, quítense, por favor! ¡No! ¡Oh, shit! ¿Qué les dije, demonios? Es que nada más es que me agarren contra mí. ¡Ay! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, piratita! ¡Aguanta horas! ¡Ay, wey! Ahí está, ahí está. No hay que preocuparnos mucho, muchachos. Ya estamos, ya está. Estamos... ¡Ay, se cayó uno ahí! Bien, entonces, recicamos en los primeros 20 lugares. ¡Oh, hijo de su madre! Vamos a lo siguiente de una vez. Ahorita que ando, calabazón. Y ahí está, huevitos revueltos. Ya tenía rato que no jugamos huevitos revueltos. Bueno, al menos en las prácticas que he tenido. O sea, fuera de cámaras, por así decirlo. Ya había el otro realmente donde son los huevitos, pero que nada más hay puentes toda la onda. Pero pues este es el que se había visto. ¡No, suélteme, suélteme, puercos! ¡Quítenme sus sucias manos, changos mugrosos! ¡Ay, perdón, mi hermano! ¡Llévatela, llévatela! ¡No, no, no! ¡No, a esos, a los azules, güey! ¡A los azules, güey! Eso, eso, ya cayó uno, ya cayó uno. Ven aquí, azul, ven aquí, azul. Eso, ya tenemos dos, papis. Ya tenemos dos. Colección en colección. Vamos a quitarle los amarillos de una vez. Empezar a joder, porque si no, nos caen a nosotros. Si nos ponemos de locochones, por un lado, tenemos que ver el otro también. ¡Chinga, ya me atoré! Oye, no puedo subir. ¿Por qué suben tan hermosamente correcto? Y yo soy un desastre aquí. Dame una. Espérate, mi huevito. Ahí está. ¡Vense, vense! Eso, huevito, huevito. Aguado, aguado. El huevito. Es que si nosotros no atacamos, muchachos. Mira, por ejemplo, ya no están atacando todo el tiempo. Espérate, deja que... Bueno, no, voy, 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 voy de una vez, de una vez. Ahí está, ahí está, huevito. Vámonos, vámonos. Hay que atacar los amarillos, amarillos. Presta, papi. Eso es todo, rojito. Ese Wanda haciendo un trabajo impecable. Y nosotros no lo estamos aprovechando. Ese Wanda robe y robe. Ya se pasmó uno de nuestro equipo. ¡Ay, cabrón, solté el huevito! Ahí está. Ya tenemos el 28, 28, chavo. ¿Cómo chingao, chetiche? Vámonos, ahí está. Písale, písale, chavo. Mete ahí el 29, el 29. Venga, vamos a robarle ahora los amarillos. Amarillos, están muy tranquilos. ¿Qué pasó, papi? Vengo por huevos. ¡Hágasela! ¡Hágala, dicen! Ay, güey, me agarró este Superman. Ahí está. Los azules, al parecer, ya se rindieron, ¿no? Ya dijeron, ya, vale una de esto. Ya, ¿para qué chingos estén jugando? Ya, me voy, mejor. ¿Sí se puede salir? Ay, güey, pensé que era un huevito dorado, pero era otro. Ven aquí, perro, ven aquí. Lobo, no sé qué seas. Ey, 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 vete aquí. Oh, shit. Bueno, está bien, está bien. 13 segundos, Ibris. 13 segundos, Ibris. Ven aquí, ven aquí. Eso. Quiero este huevito. Adiós. Puedo meterlo, puedo meterlo. Todavía 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tres puntos, cómodo. Ahí estamos clasificados, lo logramos. Fíjense que el trabajo en equipo, cómo cuesta, pero esta vez nos hablamos bien, nos comunicamos y logramos la clasificación. Dicen que la tercera es la vencida. No sé si aplique mucho en este canal, pero hay que ver, hay que ver qué tranza, muchachos. Hay que ver si así se puede o a ver si la suerte nos sonríe. A ver si pasa, con que pase algo ya la armamos, ¿no? Ahí está. Vámonos, 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 vámonos saltando todos. Ay, cabrón, lo logramos muy bien, ¿eh? Lo logramos perfecto. Empuja, papi, empuja, empuja. Vente, dragoncillo. Vámonos, vámonos, papi. Tú y yo contra el mundo, tú y yo contra el mundo. Eso. ¡Yá! ¡Ah, no puede ser! Caí con las manitas dobladas, muchachos. Tenemos que empujar a fuerza a uno de estos. Es que también hay que hacer equipo, demonios. Pero no, al parecer es mejor hacer... Ay, cabrón, nada más son 12. Ya bailó barriga, muchachos. Ya bailó. Las calmadiñas. ¡Ah, me caí! Muchachos, la verdad, no les voy a mentir. En este probablemente estemos del asco, ¿eh? Pero feo. Mira estos carnales ya se... Vamos a aplicar la jocosonia, ¿no? Ahí está la jocosonia total. Venga, de pa' acá, carnal. Vente. Tráetelo, periquín. Periquín. Vámonos, pa' allá, güey. Pa' allá. No están subiendo nadie. Vientos, vientos. Sí podemos, sí podemos, sí podemos. Venga, 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 venga. Ahí está, ahí está. Yo creo que con esto subimos, con esto subimos. Tráete, está, tráete. ¡Oh, ya subieron todos! ¿A qué horas y por qué? ¿A qué horas y por qué? Ay, güey, ay, güey. Todavía faltaba una, pendejo. Pensé que ya era el final del mundo. ¡Oh! Me agarré, me agarré. Aguanta, aguanta. Aguanta. ¡No! ¿Por qué? ¡No, no, 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 no! Sean mamón, sean mamón. Quiero clasificar. Señor Stark, quiero clasificar. ¡Ay, ay, ay! Ahí está, ahí está. ¡Ah! ¡Qué idiota! ¡Qué asust... ¡Ah! ¡No! ¡No! ¿No ha clasificado a nadie? ¡Ah, es que andan jocoseando ahí, eh! ¡Ah, no seas mamón! Yo quiero subir, quiero subir. Quiero ganar y quiero clasificar. Por favor, Diosito, dame una señal de que puedo ganar. ¡Corre, corre! ¡No, no, 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 no! ¡El último, malditas! El primero de los eliminados. Váyanse al demonio. Nos vemos en el siguiente round. A ver si muy chidos ahí, eh. ¡Uh! 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 Cuarto y último round. Esta vez le pedimos a todos los dioses, a todos los entes, a todos los santos que están ahí rodeándonos. Por favor, ya déjenos siquiera llegar a una final y tener una oportunidad de ganar. ¡Demonios! Ahora no hemos pasado nada. Ese Wall Guys se ha puesto horrible, pero asqueroso. ¡Venga, papitas! ¡Hay que echarle ganas! ¡Hay que echarle ganas, papitas! ¡Vámonos, vámonos! ¡Aguado! ¡Ay! Ese Wii me iba a empujar y se cayó por jocoso, eh. ¡Ahí está! ¡Venga! ¡Ah! ¡Malditos pinchos! ¡Ah! ¡La madre! ¡Me recibió, pero sabroso! ¿Para qué los maldije? ¿Para qué los maldije? No lo sé. Pero ahí está. Estamos clasificando hasta el momento, porque todavía no hay nadie, eh. Ahí está. ¡Ay! ¡Los pinchos! ¡Los pinchos! ¡No, macho! ¡Apíjate! 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 Ahí está. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Muchachos, ya nada más falta pasar a este lado. Aparentemente... Me quedé trabado ahí, muchachos. Aparentemente sigue funcionando la resbaladillita ahí del demonio. ¡Venga! Este pasó fácil. Pasó tranquilo. Ahí está. Amigo Pollo, ¿dónde vas tan rápido? Amigo Pollo, ¿por qué vas con tanta prisa? Amigo Godzilla, ¿cómo demonios estás? Ven aquí. Ven aquí. Quiero abrazarte. Quiero abrazarte. Ven aquí. ¿Dónde vas? Venga. Métanlo. Métanlo. Pollo. Pollo, ven aquí. Pollo. 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 ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, papi? ¿Dónde vas? Tú te quedas, papá. Tú te quedas, papá. Ven aquí, pollin. Ya son un chico. Ya es mucho. Ya es mucho. No hay que arriesgar. Por eso nos va como nos va, muchachos. No hay que jocosear, demonios. Pero ahí está. Pasemos al siguiente evento. Ojalá tengamos la suerte de seguir hasta el final, muchachos. Y la verdad ya estamos quedando a deber, pero horrible. Todo por el parón que hicimos, muchachos. Ya perdimos un poquito de práctica. Pero ahí está. Vámonos al siguiente evento. ¡Ah, caray! Lo rogué a los dioses. Le rogué a los santos. Y me dicen, vamos a ver. Te ponemos slime climb. A ver de qué estás hecho, demonios. A ver de qué estás hecho. A ver si es cierto. ¡Ay, demonios! Estoy nervioso, muchachos. Porque saben que este en un punto no se me dio para nada. Y en otro parecía que yo había hecho el juego. Porque lo pasaba como si nada, muchachos. ¡Pero vamos! Arrancamos todos contra todos. Vamos a hacer el saltillo. El saltillo mágico. Venga, aquí ya perdemos. Más bien recuperamos muchos segundos. ¡Aja! La baraja con canelita y todo. ¡Ay, casi me lleva al demonio! Oye, esta está peligrosa, ¿eh? ¡Uh, rápido! ¡Eso! ¿Eh? Como me agaché como un profesional. Demones, vámonos, Godzilla. ¡Vámonos! Vámonos, Shrek. No sé quién demonio seas, pero... Se ve bien, se ve bien. Vámonos. ¡Uy, güey! Tiraron a Godzilla. Por poquito. Oye, sí se recuperó, ¿eh? Vamos. Oye, ni mi cuenta había dado que vamos en los primeros lugares. ¡Ah, esta me desmayé de la impresión! Vámonos, vámonos. A ver que no se queda ahí ese carnal porque... ¡Ah, mira! Ya se iba a quedar el puerco. Por eso se cayó. Por eso se cayó. Perfecto. Yo estoy a favor de que les pase esas cosas a los que andan de jocos. ¡Ay, shit! ¡Ay, no! Otra vez dos masillos ahí para que despierte. Dice, apúrate, carnal. Apúrate porque aquí... Eso. ¡Aunos, áunos! Tranquilo, tranquilo. Papi. ¡Hijo de tu papamadre! ¡Ay, hijo de tu papamadre! ¡Ay, madre, cabrón! ¡Ay, hijo de tu! Es que no se puede. No se puede confiar ya ni en las papitas, muchachos. Ya no se puede confiar en las garnachas porque apenas uno le da la vuelta y viene la traición. Viene la cuchillada en la espalda. ¡No, no, no! Así ya no. Me voy a poner a dieta todo por eso, muchachos. Todo por eso me voy a poner a dieta. Pero aquí estamos. Aquí estamos. Lo logramos. ¡Ay, wey! Vamos a decirles que es por acá. ¡Ey, chavos! ¡Chavos! Es por acá. ¡Vámonos! ¡Pásenle! ¡Vámonos! ¡Pónense! No se va a ir a morir. Eso, vámonos. Ya, ya me paso porque si no la vaya a calabacear. Porque he visto que aquí quedan descalificados y no porque se caigan, ¿eh? Así que aguado con el licuado porque puede ocurrirnos en alguna ocasión. ¿Y para qué tentamos al destino, va? Ahí estamos. Vamos al siguiente evento, muchachos. Que esta vez tengo un presentimiento. Tengo ahí un presentimiento que puede ser esta locación. ¡Vamos! ¡Uh! Nos pusieron una semifinal. Pero, pero cancina súper horrible, muchachos. Para mí, al menos, es que esta me cuesta trabajo. No estoy tan acostumbrado. Con esta es como la cuarta vez que lo juego. No sé. No sé. Siento que todavía me falta experiencia. Pero vámonos, muchachos. Vámonos, muchachos. Porque podemos pasarla. Mira, aquí tenemos uno complicadinho. Este va a ser complicado. Que alguien lo agarre. ¡Eso! Ahora vamos a este. Vamos a este. Sí se puede. Sí se puede. Tengo que dar toda la vuelta. Tengo que dar toda la vuelta. Venga, nadie lo ha visto. Nadie lo ha visto. ¡Oh! Ya lo vio el naranjita. No, no lo vio. No lo vio. No lo vio. Vientos, vientos, vientos. Vamos todo. Se puede. Se puede. Se puede. Se puede. Puede ser. Puede ser. Y mira, me sigo derechito. Me sigo derechito. Venga. Ahí está. Vámonos. Uno. Venga. A este le puedo ganar. Le puedo ganar. Venga. Tranquilo, tranquilo. Mira, ya tenemos... ¡Uah! Tres. Y pues te puede ser el cuarto. Oye, se están alineando los... Los planetas. ¿O qué demonios? Se lo... ¡Ah! ¡Me lo ganó! ¿Cómo es eso posible? Maldito nopalito asqueroso, ¿eh? ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Aguanta, aguanta, aguanta. No, no, no. No, pinche super... ¡No! Godzilla vino desde atrás, muchachos. Desde atrás. Ahí está el cuarto. El cuarto, muchachos. El cuarto. Podemos. Todavía podemos. Todavía podemos. 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 ¡Oh! Ahí. ¿Quién lo agarró? ¿Quién lo agarró? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡No! ¡Fragazando! ¡Quedé en el borde! ¡Quedé en el borde del precipicio! ¡No! Solamente faltaba ese. Váyanse mucho al demonio. ¡Al demonio! Yo tenía un presentimiento. Quedé en la orilla. Es más, ¿qué tal si esta era la de la victoria? ¡Maldita sea, muchachos! La calabasía otra vez. Pero ahí está esta jornada, muchachos. Espero que les haya gustado algo. Yo sé, yo sé que se tiene que ganar. Yo sé, pero no sucede. No sucede cuando estoy hablando, yo supongo. Porque he visto muchos streams. Y he visto muchos güeyes ganando. Y están en completo silencio. Están con una concentración nivel 2480. O más de lo que Vegeta podría ver con su pinche visor ese. Más, más, están calladísimos. Entonces, yo creo que esa es la fórmula. Yo creo que voy a callarme todo el pinche evento. Así como... Ahí está, ya gané. ¡Ah, demonios! Pero qué chiste tiene así, muchachos. Pero bueno, nos veremos la próxima semana con otra jornada de Turbo Fostor Sports. Con los deportes extremos, ya sea este de Fall Guys o vamos a regresar con Rocket League, que ya ha tenido un cambio importante en su interfaz. Así que nos veremos la próxima semana. Si llegaron hasta aquí, consideren suscribirse y darle un gran like a este video. Si algo lo más mínimo les gustó, yo los veré el lunes. El lunes para que ahí continuemos series nuevas y series que tenemos que continuar y que seguir y que acabar. Y que tengan un bonito fin de semana. Gracias por ver. Nos veremos. Adiós. Chaito, momoa. Bye. Bye.